¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que ir allí, ¿está bien? Bajar. Necesito a alguien que ayude a la compañía. No importa dónde esté. Ashley está encima mío. Mi mamá está esperando una respuesta. Y ni Lufer... No importa, vamos, tomemos un taxi. Es nuestro día de suerte, Ben. No me importa, mi esposa ya no me ama. ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí comiendo algo. Qué bien. Disfrútalo. Ajá. Alguien está llamando a Elif. ¿Aló? Dejamos un paquete en tu entrada. Solo para que sepas. Es una mercancía valiosa, que no se pierda. Sería una lástima. Entiendo. Perdón si las hice esperando. Soy Leven y Nang. Elif de Nisero. Mucho gusto. Buenas noches, un gusto. Encantado. Por favor. Gracias. Voy a confiar en ella. Si me lo cuenta. ¿Dónde vas, Omar? ¿Qué tal si nunca llama? No puedo arriesgarme. No puedes esperar, así que no confíes mucho en ella. Avísame si alguien llama. Nos vemos. No te preocupes. Está bien, nos vemos. Enseguida vuelve. ¿Qué te pasa, Arda? ¿Por qué esa cara? Es y Dem. Tenemos muchos problemas últimamente. Lo nuestro no va a funcionar. Ya me decidí y me divorciaré. Está viviendo en Roma. Es un hombre de negocios. Encontramos la dirección de su casa. Está quedándose en el hotel aquí. No compró un boleto de vuelta. Tiene un arma. ¿Quién no tiene una, señor? Esa arma no es un arma cualquiera. Tiene mucho dinero. Puede comprar lo que quiera. No es una arma. Escuche. Tenemos que hablar. Surgió algo nuevo. Sí, ahora voy para allá. Elif, ¿a dónde vas? Tengo que irme. Quiero que empieces mañana. Tienes mucha experiencia. Me sorprendió, señorita Elif. No esperaba esto así de rápido. Bajar te recomendó. Confío en ella. Me estás avergonzando. Disculpen, tengo que irme. Está bien, entonces. Nos vemos mañana. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, cariño? Todo va mejor de lo que yo pensaba. Vamos, vamos, muévete. ¡Vamos, vamos, muévete! ¡Vamos, vamos, muévete! No, padre. No daré ni cinco centavos. Por Dios. Señor, ¿puede ir un poco más rápido, por favor? Hay tráfico, señorita. Tampoco puede acceder el límite de velocidad. Paso. 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 Baso. ¡Gracias! Yo la conozco, yo la conozco. ¿Dónde te he visto? Perdone, era importante. Lamento si lo molesté tan tarde. Para nada, Fatih. Me alegra verte. Era imposible que fuera más lento. Muzaffer, estoy esperando un paquete. ¿Ya llegó? Aquí está, señorita. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo aquí? Uno de ellos, ¿no? No lo sé, creo. ¿No tiene un notebook, señor? No, no, lo siento. Voy a subir a buscar el mío, ¿sí? Espérame aquí. Es el capitán Omar Demir, hermano de Hussein Demir de homicidios. Él, Esteban, también es el novio de Sibel Andak. Sonido de homicidio. Sonido de homicidio. Sonido de homicidio por la falta de lucidio. Fer acquisis. ¿Dónde está? ¿Sí? Señorita Elif, la señora Cerrí la llama. Está tomando café con el señor Tayar. Quiere que baje a verla. Que me esperen. Voy enseguida. ¿Quiere que llame a la señorita Elif? No, no. Gracias. Gracias. Ay, por favor. Ay, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dígame? Buenas noches, soy Omar. Estoy aquí para ver a Elif. Animales. Espere, le voy a avisar. ¿Elif? Elif, Omar está aquí. Elif, ¿dónde estás, hija? Ya voy, mamá. Elif, ¿no me escuchas? ¿Qué te pasa, hija? Yo solo estaba... Yo solo estaba... Elif, elif, ¿qué te pasa, hija? Elif, ¿no? Elif, ¿no? Elif, ¿no? Elif, ¿no? Elif, ¿no? Elif, ¿no? ¿Pero qué le sucede? Le dije que esperara. ¿Por qué subió hasta aquí? Estaba esperando a Alif abajo. Me preocupé, pensé que pasaba algo. Mamá, es mi culpa. Vine a ver un asunto del trabajo y me demoré mucho. ¿Usted es algún empleado de nuestra empresa? No, no. Lamento molestar a esta hora. No pude presentarme, soy Omar Caner. Encantada de conocerlo, soy la mamá de Alif. Sí, eso lo sé. Alif me habló mucho de usted. Finalmente la conozco, es un placer. ¿Y cómo se conocen ustedes? Parece que tengo muy mala memoria. No quiero parecer grosera, pero no me acuerdo de usted. Ah, Alif, ¿no le habías contado de mí? ¿Me prestas el pendrive? Gracias. Mamá, Omar vino desde Italia. Quería estar conmigo después de la muerte de mi papá. Lamento su pérdida. Gracias. Entonces, ¿ustedes son buenos amigos? La verdad es que quería contártelo antes, pero... Bueno, es que Omar es mi novio, mamá. Es el capitán Omar Demir, hermano de Hussein Demir de homicidios. Él es Deván. También es el novio de Sibel Andak. Estoy a punto de devolverlo a Van. Regresa o lo despido. Sobrepasó los límites. ¿Qué pasa, Fatih? ¿Te causa problemas? No, claro que no. Lo he visto varias veces y solo quería saber quién era, pero ahora ya lo sé todo. ¿Necesitas que te ayude? Solamente no le cuentes a nadie. Esto es muy extraño. No entiendo cómo te comportas. ¿Por qué no me dijiste que tenías novio? Mamá, por favor, perdóname. Te voy a contar todo con detalles, ¿está bien? Fue un placer conocer a la señora Serrín. Y nuevamente disculpe por la hora. Pero ¿por qué no toma una taza de café con nosotros? Así podemos conocernos. Acompáñanos al jardín. Me encantaría, pero tengo algo que hacer. Quizás otro día. Para la próxima. Mamá, tengo que salir con Omar un momento. Tenemos que resolver algunas cosas. No te entiendo. Andaste de un lado para otro. ¿Me vas a decir qué sucede? ¿Qué? Te prometo que lo haré. Buenas noches. Buenas noches. ¿Elif está aquí? Estaba y se fue a no sé dónde. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué está pasando, Serrín? ¿Pudiste verlo? Había una imagen en la pantalla. ¿Qué te enviaron? Dime. No pude verlo. Justo llegaste tú. ¿Y dónde lo vamos a ver ahora? ¿Por qué no trajiste tu notebook? No puedo subir ahora. Ya viste cómo reaccionó mi mamá cuando le hablé de ti. Además, ahora cree que tengo novio y se va a preocupar. No fue una buena idea que subieras a buscarme. En lugar de verlo sola, debiste haber bajado. No pude esperar. Quise verlo arriba. Bueno, no importa. Vamos. Busquemos un lugar para verlo. ¿A esta hora? A esta hora. Ven. Serrín, cálmate un poco. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Pasó algo? No lo sé. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Acaso cree que la ignoré en algún momento? Oh, mamá, dinos por el amor de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sé que Elif nunca haría algo que pudiera molestarte, Serrín. Vamos, dime. ¿Por qué estás tan triste? Elif ha estado haciendo cosas muy extrañas a mis espaldas. No me digas. Tiene novio. Soy su madre y no me lo dijo. Y si él no hubiera venido hoy, quizás no me lo habría presentado. Me siento muy ofendida. No esperaba tanta desconsideración. ¿Elif tiene novio, mamá? Lo siento. ¿Quién es? Necesito que nos veamos. Te espero en la galería. Ya sé quién es el novio de Elif. No digas eso. Elif no es así. Siempre nos presenta a sus novios. Lo siento tanto. Es que es tan gracioso. Asum, ahí. ¿Qué está haciendo Omar con ella? Los dos vengan conmigo. ¿En qué está metido Omar? ¿Qué quiere decir? Fue Roma con ella, ¿no? Saben de lo que es capaz, mi hermano. No pueden proteger a mi hermano de mí. Disculpe, señor. El teléfono está sonando. Voy. Omar. Hola, Omar. Hola, Peline. ¿Estás en casa? Elif y yo tenemos que revisar un archivo. Es algo urgente. Iré a verte si no hay problema. Bueno, no estoy en casa, pero puedes ir. Sabes que hay una maceta cerca de la puerta. La llave está debajo. Es para emergencias. Estaremos ahí pronto. Nos vemos allá. Bien, gracias. Nos vemos luego. Ah, eh, Omar. ¿Ella sabe que le intervenimos? No. Entonces cierra el programa en el computador apenas lo abras. Si no, se escucharía en sus llamadas telefónicas y se daría cuenta de todo. Nos vemos. ¿Era Omar, no? No. Bien, entiendo. Le informaré al señor Ali sobre el tema. Lo suspenderá y comenzará una investigación. ¿Bien? ¿Les parece? ¿Ah? Señor, no se ofenda, pero... ¿Por qué no piensa la razón por la que se esconde de usted? Arda. ¿Qué significa eso? No quiso decir nada, señor. ¡Tú te callas! ¿Por qué huiría de mí, Arda? ¿Será porque usted no lo amenaza y ejerce poder sobre él? Usted sabe todo mejor que nadie. Usted no lo ha apoyado en su investigación. ¿Por qué no lo hace? Se volverá loco si no puede resolver el asesinato. ¿Acaso no entiendes que trato de protegerlo? Para que no lo maten cuando los encuentre. ¿Acaso no lo ves? ¿De verdad cree eso? Déjelo trabajar tranquilo. Está en su derecho. Tiene que resolverlo y seguir adelante. Tiene que dejarlo seguir. ¿Estás de acuerdo con él? Bien hecho. Bien hecho. Seguirás a Alif como si fuera su sombra. Cuéntame las novedades. Pruébame que valió la pena venir hasta aquí. Hoy lo conocí y nadie sabía quién era. Se atrevió a ir a su casa. Dime, Metin, ¿quién es ese tipo? Que ni siquiera Ahmed alcanzó a conocer. Dímelo. ¿Pudiste encontrarlo? Claro que lo encontré. Me dijeron muy claramente que sin policía, así como si fuera poco. Ahora estoy yendo a la casa de una de ellas. No hay nadie tras nosotros. Vamos. Y deja la llave donde cualquiera pueda tomarla. Belín ha estado viviendo aquí por mucho tiempo. Todos saben bien quién es. Nadie se atreve a meterse en su casa. ¿Vamos? ¿Por qué no entras? Porque ella no está. Quizás le molesta. Hola, Revolver. ¿Qué pasa, muchacho? Tranquila. Belín es como mi hermana. Es mi amiga desde la academia. Trabajamos en van dos años. Éramos vecinos. Siempre nos acompañamos e incluso compartimos dinero. Bajar y yo también. Somos como hermanas. Ven aquí, ven aquí. Te atrapé. ¿Un empresario? ¿Seguro, Metin? Ya lo averigüé. Es un empresario joven italiano que vive en Roma. También averigüé sobre su empresa. Compra y vende piedras preciosas. Así fue como se conocieron con Elif. Ellos están... ¿Ellos? Están trabajando juntos. Oh. Averigüé en la policía también. Por lo que ese no representa ningún peligro para nosotros. Nosotros no podemos subestimar a nadie, Metin. Necesitamos conocerlo mejor. Si siguió a Elif hasta Estambul, eso quiere decir que se quieren. ¿Qué pasa si Elif habló con él? Quizás ella le pidió ayuda, ¿eh? Imagínate si le habló del secuestro de Nilufer y del lavado de dinero que la obligamos a hacer. Mira, Metin. Me gustaría saber quién es y qué sabe sobre nuestros acuerdos con Elif. No hay de qué preocuparse. Los estaré vigilando permanentemente. No hay de qué preocuparse. ¿Me traes agua? ¿Yo? Que sea con azúcar, tengo taquicardia. La cocina está por ahí, ¿sí? ¿Y los vasos? Busca, están por ahí. Gracias. De nada. Gracias. Gracias. La película de Elif Denizel Debería despertar, quiero tenerla en mis brazos. Es mi regalo de cumpleaños, me lo dio mi papá. ¿Hay algo más que me está soportando? No. No pude presentarme, soy Omar Canera. Encantada de conocerlo, soy la mamá de Elif. Sí, eso lo sé. Elif me habló mucho de usted. Finalmente la conozco, es un consejo. ¿Y cómo se conocen ustedes? Parece que tengo muy mala memoria. No quiero parecer grosera, pero no me acuerdo de usted. No me estás mintiendo, ¿cierto? ¿No te das cuenta de que estoy tan sorprendida como tú? No sé, te vi nerviosa sin ninguna razón. Ellos tienen el regalo que me dio mi papá y tú no entiendes por qué me pongo tan nerviosa. Mira, me enteré del video por una coincidencia y no porque tú me lo contaras, ¿está bien? ¿Cuál es tu problema? ¿Estás tratando de ayudarme o de acusarme? Siento que me interrojas. Yo no los maté. No soy una asesina, soy una víctima. Antes tenía una vida feliz. Mi papá murió, secuestraron a mi hermana. No puedo más. Ya, tranquila, no llores. Disculpa, te presioné demasiado. ¿Qué te parecería un té, eh? ¿Qué te parecería? ¿Qué te parecería? Ya estoy acá. ¿Cómo estás? No, gracias ¿Viendo televisión otra vez? Bien, ma Bien Ahora todo mejorará Y tú estarás aún mejor Mamá Escucha, llegó nuestra hora Nos iremos de aquí pronto Mira, tengo una gran oportunidad Y ese maldito no se va a dar cuenta de lo arruinado que está, mamá Así es, así es, mamá Sí, tendrá todo lo que se merece ¿Está bien? No Ese hombre pagará Mi padre pagará ¡Cállate! No soy el padre de ese niño Tayar, ¿por qué no te haces cargo? ¡Cállate! Todo se burla de él No te dije que no hablaras con nadie Nadie debería saber que ese niño existe Te encantaría si lo conoces ¿Acaso no te lo advertí? Es un gran muchacho No te lo advertí Tayar, por favor Mírame, no te lo advertí Es tu hijo, es tu sangre ¿Faltaste de nuevo a la escuela? No, me dejaron salir más temprano Oh, ya veo Ya que no puedes controlar tu lengua Entonces lo haré yo Esta lengua Esta lengua podría traerme problemas Te la cortaré Pensará que soy sutil ¿Me entendiste? Iniciaremos juntos una nueva vida Y tendremos un montón de diamantes Ese bastardo de Tayar no nos encontrará En ninguna parte Porque estará preso Pagando por lo que le ha hecho A tanta gente inocente Que sea su hijo el que le lleve las cosas a la cárcel Mamá, no llores No quise hacerte llorar Quiero verte sonriendo No llores No temas No temas Porque ahora yo soy más poderoso que él Soy más poderoso que él, mamá Esto es un trabajo muy acabado Se ve profesional ¿Dónde lo hicieron? No tengo idea ¿Podemos averiguar? Sí, claro Pero no creo que sirva de nada Déjame decidir a mí si funcionará o no ¿Esto fue encargado a alguien O fue creado por alguien de tu familia? Esta puede ser una pista que nos lleve a Nilufer Mi mamá debe saber ¿Podemos llamar a un taxi? Debe haber un número de teléfono en el refrigerador Déjame ver Ah, bienvenidos Revolver ya te echaba de menos, ¿cierto? Me alegra que estés aquí ¿Por qué? Eh, lo siento Bienvenida Perdón por el desorden Pero vamos directo al punto, capitán No se preocupe por el desorden No hay problema Ay, Dios, por Dios Enre me llamó Tiene información de la compañía de teléfono Envió un correo electrónico Revisaré Mira, este es el último lugar donde estuvo el teléfono de Nilufer Su mamá la había llamado, pero no respondió Y no había mucha señal Es verdad Mi mamá me contó Llamó a Nilufer justo después de que la secuestraron Entonces, sabemos dónde está Nilufer Qué bien ¿Lo sabemos? Entonces, vamos Vamos, Omar, vamos ¿A qué hora salía el vuelo de Nilufer? ¿A qué hora salieron de tu casa? Bueno, 7.30, 7.45, no sé La última señal fue las 11.28 Recibimos la señal en Bebek Y luego más adelante en esta parte Hasta ahí seguía moviéndose Se dieron cuenta cuando el teléfono sonó Entonces, se deshicieron de él Ellos saben lo que hacen, Omar ¿No lo crees? Omar, dime qué está pasando ¿Cómo era? ¿Qué cosa? El lugar al que te llevaron A ver Solo era una choza, te lo dije antes Tenía otra habitación, una cocina, baño, algo Bueno, yo no vi más habitaciones en ese lugar ¿No se movieron a otra habitación? No, porque el lugar era como de este tamaño Lo ves, teníamos razón ¿Me vas a decir de qué estás hablando? Es mi hermana la que fue secuestrada Soy yo la que ha tenido el corazón en la boca por días ¿Sabes dónde está Nilufer? ¿Sí o no, Omar? Sí, Elif, te entiendo, pero calma El asunto aquí es Que la última señal que recibimos Este es donde te atraparon De ahí es el último registro Luego, se dieron cuenta del teléfono Ahí probablemente lo dejaron Y cambiaron de ubicación ¿Y entonces? Entonces, no tiene sentido ir a estas horas de la noche Iré mañana a revisar Y esperemos que por fin encontremos una pista o algo ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Qué pasa si todavía están ahí? ¿Por qué no vamos y nos aseguramos? Elif, ya es tarde, te llevaré a tu casa Pero mañana iré contigo, ¿cierto? Bueno, mañana te llamo entonces ¿Cómo se llamaba? Creo que era Metin Si alguna vez vuelve a llamar, por favor Llama a Omar, a Arda o a mí Elif, tienes que llamarnos lo antes posible Para que podamos encontrar dónde están Si alguna vez te llaman, avísanos de inmediato De acuerdo, no esperes, solo avísanos Si quieren reunirse, acepta Pero trata de averiguar el lugar de reunión Luego nos avisas Está bien, saben que haría cualquier cosa por encontrar a mi hermana No te preocupes, nadie ha podido escapar de nosotras antes Elif, es tarde, vamos, te llevo Omar, me muero de hambre Ya sé que nos tenemos que ir ahora, pero me muero de hambre ¿Quizás unas tostadas? Sí, claro Muchas gracias ¿Tostadas? ¿No acabas de comer chocolate? ¿Quiero comer algo salado o me aburrí de lo dulce? ¿Cómo quieres? Gracias, muchas gracias ¿Quien? ¿Quieren qué encuentro es algo que esté encontrado? No, puedo cerrar No puedo ver ¿En serio ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Qué te pasa? No te metas. Gracias a tu buena suerte, Mati no te vio. Arruinarías todo. Vete de aquí ahora. Solo mírala. Ella es tan hermosa. Vámonos de aquí antes de que nos metamos en problemas. Qué clase de idiota eres. Chicas así solo se ven en las películas. Hoy es nuestro día de suerte. Dios la envió aquí para que la viéramos. Solo la estoy mirando. ¿Cuál es el problema? Salgamos, Itki. Se despertará y gritará. Va a terminar mal. Vamos, salgamos de aquí ahora. Está bien. Voy enseguida. Yo sé que no estás durmiendo. No, 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 no.